Diego es el reemplazo natural, así que bueno, veremos. Si él está dispuesto a asumir, tendrá que asumir, digamos. Es el reemplazo natural, si no, veremos. Después siguen otros reemplazos, así que ahí veremos. Bueno, pero usted sabe que se plantea un dilema ético en función de que hoy Brede cumple funciones ejecutivas en el área de Hacienda, con lo cual tranquilamente podría tener que evaluar desde el Tribunal de Contralor su propio trabajo. ¿Esto es un dilema ético en sí mismo? ¿Usted lo evalúa como una situación complicada? Bueno, hablar de un dilema ético nos lleva a la filosofía. Yo creo que eso lo podríamos discutir en el campo de la filosofía. Primero qué es la ética, después qué es dilema, y después qué es un dilema ético. Me parece que ponerlo en ese título, por lo menos un poquito arriesgado. ¿Cómo llamaría usted que alguien contote su propio trabajo? ¿Cómo lo llamaría? No, lo que yo digo, hay una constitución, una carta orgánica, una constitución provincial. Si todo está dentro del marco de la ley, está todo bien. Si está fuera del marco de la ley, está todo mal. Como yo soy institucionalista, se podría decir, que me gusta que las instituciones funcionen, haremos lo que tienen que hacer las instituciones. Hoy por hoy, nada prohibía que Diego sea parte del equipo de Hacienda, ni nada prohíbe desde el punto de vista institucional que pueda ir al contralor. Si hubiera algo que lo prohibiera, lo prohibiríamos. ¿Debería cruzarse él en cuanto al análisis de los números del periodo que él ha estado como segundo en el área de Hacienda? La verdad que no lo sé, seguramente, pero no lo sé. No lo sé, por eso me ato a la institución, y si lo institucional dice que puede ser, puede ser, pero todavía falta mucho para analizar. Denisse, en un esfuerzo que yo le quiero reconocer públicamente, porque la verdad, quizás la situación sería para que pueda dejar ahora, el contralor estaría mucho mejor, incluso en su estado de salud, etc. Sin embargo, como quiere cerrar los temas que tiene abiertos, que ya empezó, etc., renuncia al 30 de septiembre. O sea, primero la quiero felicitar por ese esfuerzo que hace por su comunidad, por poner el cuerpo, realmente poner el cuerpo, por el trabajo que realizó, por todo lo que ha servido a su propia comunidad, a su pueblo, como dice ella, así que la quiero felicitar públicamente. Para nosotros es una gran pérdida, lo sentimos mucho, pero como siempre dije, y te dije creo que a vos también en alguna nota, las personas están por encima, digamos, la salud de las personas están por encima de otras cuestiones, privado humanitario. Entonces, me parece que, bueno, si se tiene que dar un paso al costado, está bien, pero queremos resaltar su función y su trabajo que ha hecho en el contralor, pero que ha hecho en servicio de todos sus vecinos. Y bueno, lo otro tiene hasta el 30 de septiembre para definirse.